Te gusta una tacón, bailar al compadre en caón, sonado por bueno, un negro cubano que haya jurado por caso tambor. Y en Cuba se corta la caña, en Cuba se toma café, y en Cuba se baila el chimpé, se fuma tabaco, se toma guarantona, en la conganza se va echando un gris. ¡Gimbará, gimbará, gimbará! ¡Gimbará, gimbará, gimbará! ¡Gimbará, gimbará, gimbará! ¡Gimbará! 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 Gracias.